De tu boca sale aliento para un tiempo como este y situaciones del presente Momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado Julio Delgado Dios te bendiga la reflexión para hoy la estará pasando a la altura del verso número 8 En el capítulo número 23 del libro de Éxodos que dice No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos Hoy quiero llamar tu atención en uno de los tiempos más difíciles de la historia Tanto en lo gubernamental como en lo eclesiástico Ante la falta de hombres y mujeres con carácter A diario podemos ver y escuchar los diferentes medios de noticia Denunciando la falta de carácter En momentos en los cuales se debió haber tenido empatía Con toda probabilidad hemos sido testigos en al menos una ocasión De momentos en que personas han tenido una discusión Y no reconocen donde han estado equivocados Y sueltan aquella famosa frase Es que yo soy así, tengo mucho carácter Quiere decir que vamos a tener carácter Como una justificación a los errores de las malas formas Para justificar las explosiones de ira o los gritos Y las malas reacciones dirigidas a otras personas Por años en lenguaje popular hemos tenido mal interpretado El hecho de tener carácter como lo que es en realidad Asociamos esta cualidad con esas personas que se alteran fácilmente O con aquellas personas que cuando discuten Piensan que alzando la voz van a conseguir acabar con el conflicto Haciendo pequeño al otro Carácter, tengo que decirte algo Es mucho más que eso Desde el verso 16 al 31 En el capítulo número 22 del libro de Éxodo El Señor dicta a Moisés las leyes humanitarias Pero continúa en los primeros 13 versos Del capítulo número 23 de dicho libro Hablándole de lo que en realidad es tener carácter Problemas de carácter no eran los que tenía Moisés Problemas de carácter no fue lo que tuvo Jesús Cuando enfrentó a los cambistas en el templo Problemas de carácter no eran los que tenía Pedro Problemas de carácter no eran los que tenía Pablo Problemas de carácter son los que están teniendo hoy Muchas personas que incluso me siguen en las redes sociales Y a través de estas reflexiones Los cuales al momento de aplicar la Biblia Y actuar conforme a lo establecido en ella La colocan a un lado Porque puede más el parentesco La amistad y los presentes que recibimos Que nuestra integridad y obediencia a Dios En Éxodo capítulo 23 En el verso 8 El Señor advertía a Moisés Y de igual manera a nosotros Cuando le decía No recibiráis presentes Porque el presente ciega a los que ven Y pervierten las palabras de los justos Algo sencillo Y el cual muchos se niegan a creer Pero en la actualidad Es tan real y común Como el hecho de que usted y yo Almorzamos todos los días Carácter es un concepto Y las personas con carácter Son personas íntegras Con límites bien definidos En los cuales se protegen Contra la manipulación Y el daño voluntario Que otras personas pueden intentar Infligir en ella Hombre de Dios que me escucha Y mujer de Dios Que analizas esta reflexión Tener carácter Está lejos de ser alguien agresivo De ser alguien que busca intimidar Con su voz y con argumentos Tener carácter Implica ser una persona íntegra Que respeta y se hace respetar Que no se doblega ante otros por miedo Pero que tampoco tiene reparos En reconocer sus errores Y sabe reconocer la razón Cuando es el otro el que la tiene El carácter tiene más que ver Con la congruencia Entre lo que uno piensa Y lo que uno hace Fue por tanto que Jesús dijo En Mateo capítulo 23 En los versos 2 y 3 En la cátedra de Moisés Se sientan los escribas y los fariseos Así que todo lo que os digan Que guardéis Guardadlo y hacerlo Mas no hagáis conforme a sus obras Porque dicen y no hacen Si deseas contactarnos Es muy fácil comunicarte Con el Evangelista Internacional Julio Delgado Para tus eventos, campañas, conferencias o consejería Llamando al 407-791-4123 O visitando el www.juliodelgado.org Gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!